Shannik en Fórmula, con Shannik Berman. Este programa, mi querido, pasará Rolando, 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 al joven Rolando, Rolis Contreras, ¿cómo estás? Hola, Rolala. Hola, ¿qué tal? Soy el Rolis, aquí estamos presentes, mi querida güera. ¿Qué tal? Sí, mi amor. Y bueno, está con nosotros esta mujer bellísima, que además la puede usted ver a partir del 22 de julio en El Dragón. El Dragón, esta serie fantástica, que es de Arturo Pérez Reverte, este gran, gran escritor, con parte de la producción de Lemon Films, de mi querido Billy Robson, y Paola Toyos, que está hermosa, preciosa, divina. Yo la conocí porque era la mujer de Jorge Aravena, ya no es la mujer de Jorge Aravena, pero cada día está más bonita. ¿Cómo estás, mi Paola? Ay, muy bien, Shannik, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Perfecto, mi amor. Bueno, pues vamos a lo que nos truje Chencha, en el cuarto bloque vamos a hablar todo lo que está haciendo Paulita, pero ahorita, o sea, me sorprendió esta nota, pero ¿qué creen? Yo creo que mientras la familia esté de acuerdo en cómo se llevan, todo está de pelos. Si alguien no está de acuerdo, entonces ahí empiezan los problemas, pero si todos están de acuerdo de que en esa casa, en una casa todos gritan, o todos manotean, o todos hablan calladito, o todos dejan de hablar 15 años, pues eso es decisión de cada familia. Cristian Castro dice que en su casa siempre ha habido, digamos, manoteaderas, siempre ha habido, se pelean a gritos y golpes, pero pues que así, así se han peleado siempre y que para ellos ni siquiera es un gran evento. Hasta mi tío José Alberto le daba a mi mamá y le daba a mi abuelita, entonces no era como que las peleas fuertes nunca fueron algo así como que el gran suceso de nuestras vidas, como lo están haciendo ustedes en la prensa. Bueno, cuando dice el güero Castro, que digo, perdón, Cristian Castro, que el güero Castro le daba a su abuelita o le daba a Verónica Castro, no sé exactamente, perdón, perdón, perdón. No, no, no tengas cuidado. Ay, ese abonero, Shani, que ese abonero. A la hora de lo programa, a pedirle el güero Castro. Pero bueno, lo que sí es cierto es, no sé a qué se refiere que le da, así como que le da su nalgadita, le da pambita o le daba sus jalones de orejas o le daba sus regaños, lo que se haya referido, lo que sí es cierto es que él dice que así se han llevado siempre y está bien cada quien, ¿no? Sí, que no se extraña, ¿no? Dice que era una relación así normal de familia, ¿no? Con gritos, sombrerazos, a veces. Pues es que, digo. Sí, también en la mía, ¿no? Había pleitos, digo, y luego ocho hermanos, imagínate, ¿no? Entonces, siempre era una pelea por cualquier babosada, pero siempre hubo manotazos. Y es la ley de la selva, ¿eh? O te defendías o te agarraban de tu güey, o sea. Bueno, yo veo hasta las hijas de mi hija. Y claro. Cuando tenía un año y llegaban las tres grandes a quererle quitar su cacahuatito que se estaba comiendo, que no sabía ni hablar ni caminar. Las agarraba, todas tenían el pelo largo, las agarraba de los pelos y las hacían así, que no les quitaran su cacahuatito. Claro. Sí. Ay, yo también creo, ¿quién no se agarró a golpes de repente o jalones de pelo con sus hermanos? Yo creo que es algo que siempre pasa. Ajá. Efectivamente. Y bueno, pues ahí. Es algo que siempre pasa. Y Verónica, y no olvidemos, Vero y el güero son hermanos. Sí. O sea, mi hijo, que era cuatro años más chico que mi hija, pero era mucho más grande y fuerte cuando eran chiquitos, le ponía unos trancados que la mataba a los dos metros allá. Y yo lo castigaba horrible a él. Y él me decía, pero es que ella me pegó primero, pero a ella nunca le dices nada. Lo que pasa es que los golpes de él eran más fuertes. Sí, y las mujeres son más perruchas, ¿eh? No, mis hermanas eran bravas también. Porque como se criaron con puros hermanos, o sea, dos hermanas y los demás hermanos, eran hasta, se ponían así, ¿no? Válgame la expresión, como machos a pelearse también. Sí, pasa. Claro. Bueno, pues, este, nos ibas a platicar, mi querido Rolando Contreras, este, ¿qué pasó ahora con Luis Enrique? Fíjate, no sé qué está pasando con Luis Enrique, yo creo que la cuarentena le está haciendo daño, esta cuarentena, eterna, le está haciendo daño porque Shanique está corriendo a todo mundo, está despepitando de todo mundo, ya embarucó a su madre con Televisa, ya tronó el contrato, ya corrió a la empleada doméstica que tenía más de 70 años de edad, ¿no? Y trabajando con la familia, creo, más de 30, y ahora corre al chofer de Doña Silvia Pinal a Domingo, que llevaba también creo que más de 30 años trabajando con Doña Silvia Pinal, que según dice la versión de Luis Enrique, vamos a escucharlo ahorita, para yo también no me... para tener nuestra idea de lo que está él comentando. Vamos a escucharlo. Quiero exonerar como si fuera el príncipe valiente que durante 25 años protegeó y ayudó a mi mamá, pero ahí no menciona nada de las cosas en las que se pasaba adelante. Yo leo el papel y digo, ¿cómo te atreves a decir este tipo de cosas cuando todo el mundo sabe que no es cierto? Todo el mundo sabe perfectamente, la gente que vivió en la casa, la gente que trabaja en la casa, hasta Mari, Doña Mari, con todo el rollo ese que se armó de que yo le había golpeado. Todas esas notas las filtró Domingo. No las filtró, las fabricó. Él ahí dice que siempre trató a mi mamá con el mayor respeto y yo soy testigo de que no, de que no la trataba con respeto, de que le faltaba el respeto, de que la interrumpía horriblemente y de que siempre estaba desacreditando lo que fuera que le dijera a mi mamá. La orden que le diera, lo único es, no señora, esto no se puede porque na, 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 na. O sea, no te están preguntando, te están dando una orden. Mi mamá lo odiaba, pero ahí lo tenía. El señor ya no hacía nada más que regar las plantas. O sea, no hacía nada. Lavar su coche ahí afuera de tu casa, recuerdo yo, lavaba su coche y... Su coche, porque los de mi mamá no los lavaba, los dejaba puercos allá adentro, los rines negros de polvo de frenos. Y digo, ¿por qué no lavas los coches? ¿Qué no es tu trabajo? Muchas cosas y el señor, pues, se las daba de muy acá, de yo aquí, mis chicharrones, y obviamente que, pues, la casa estaba bajo su control. La casa estaba bajo su control. Yo entendía perfecto por qué mi mamá... Bueno, ojalá ya hayan indemnizado darle su buen finiquito al pobre de Domingo. Y ahí está otro caso más. Yo no sé por qué aguantaron tanto tiempo así, tantos años. Mira, no le creo nada, pero lo que sí le creo es que ahora la casa está bajo el control de Luis Enrique. Eso es lo que él quería y ya está. Bueno, pues, ¿qué otro qué hacer? ¿Qué otro qué hacer, Shania? ¿Qué otro qué hacer? Platícanos, mi querida Paola Toyos, ¿qué dice Silvia Pasquel del Clan Pinal? Pues, Silvia Pasquel no niega ni afirma nada. Ella no dijo nada así. Es de que si se venden las notas, no se venden las notas. Yo, en lo personal, opino que esa familia no necesita, la verdad, vender notas, ni andar dando notas por la vida, porque ellas solitas siempre están poniendo todo lo que están haciendo. Entonces, la gente está muy bien informados de su vida siempre. No necesitaban al chofer, pero vamos a oír a Silvia Pasquel. Tienes razón. Yo no puedo confirmar esa noticia porque no me consta, porque no tengo una prueba en la mano. Lo que sí te puedo decir es que esa revista se ha dedicado a denostar a mi familia de tiempo atrás. Con mi nieta, con mi hija, conmigo, con mi sobrina, con mi hermana, con mi hermano. O sea, con mi mamá, nosotros somos una gotita en el vaso de esa revista. No tiene ya como que, digamos que su cuerquito, su gallinita de los huevos de oro, somos la familia final. A mí me parece que es una persona, una gran actriz, es una diva desaprovechada al final del día, porque sí tiene posibilidades, tiene muchas ideas como productora, pero también en este momento yo lo veo como una oportunidad, porque al final del día creo que este es el momento en que mi mamá pueda trabajar en otras plataformas y en otras televisoras. Hay mucha gente que se ha acercado a mi mamá a proponerle proyectos que no ha podido aceptar por un compromiso. Bueno, pues, ¿qué opinas, mi querida Paola? Pues yo creo que de que Silvia Pinales tenga muchas propuestas, es que pues es una diva, la verdad, como dice su hija. Sí es una gran actriz reconocida en todos lados, y sí yo creo que todavía podría ser muchas cositas interesantes. Oye, y Frida Sofía dio como tres notas, ¿no?, al TV Notas. Ella, ella le dio la entrevista, o sea, ya no entendí. Que no se las da TV Notas, las saca ella en su Instagram igual. Bueno, nosotros nos vamos a dar un corte. Ay, te digo. Ella, bueno, vámonos a un corte y a volvernos. Bueno, pues quiero decir que mi querida Lucía Méndez entrevistó a La Venenosa, a Carolina Sandoval, le suelta la sopa, y dijo, ay, le saqué la sopa a La Venenosa. Y sí, sí, se la sacó. Vamos a ver qué dice Lucía Méndez, y luego yo les digo lo que yo oí, cuál es la realidad, por qué despidieron a... A Cabrolina Sandoval. Mejor les voy a decir por qué la despidieron. Ella dijo, les tocaba ir cada día a uno al estudio. Sí. O una semana o dos semanas. Bueno, entonces, cuando le tocó a Carolina, una hora antes, dijo, no voy a ir. Le dijeron, no, no puedes hacer eso ahorita, porque una hora antes, o sea, esto está programado con una situación para que nadie se contagie. Entonces la gente toma vacaciones, o yo qué sé, ¿no? No puedes hacer eso, tienes que venir, te toca hoy a ti, tú estabas confirmada y tú confirmaste. Y que dijo, pues háganle como quieran, pero yo no voy porque puedo contagiar a mi mamá que tiene Parkinson. Ok, pero qué, ¿se enteró una hora antes? O sea, claro, yo entiendo que tienes que cuidar a tu mamá, pero te enteraste una hora antes, pero vamos a ver lo que ella, la versión de ella, esto me lo contó ayer, gente que trabaja en suelta a la sopa. Y por eso, luego le dijeron, ya no puedes venir. No, y a fuerza quería hacer Zoom. Después puso sus foquitos y a fuerza quería... Y le dijeron, a ver, destrepa todo y no sales al aire. Está bien, está bien que quería hacer Zoom. Lo que no se vale es si tú te comprometes a ir dentro de 10 días a tal día y sabes que hay pandemia y que sabes que es imposible localizar a otros una hora antes, avisar que no, porque tu mamá tiene Parkinson. Perdón, te enteraste una hora antes, por eso la despidieron. Bueno, vamos a ver qué es lo que le dice, cómo le soltó la sopa a mi querida Lucía. La única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre ni nadie salga, para que no nos contagiemos así de manera irresponsable. Si en la lista de los contagiados voy a estar no sé cuándo, porque tal vez este virus siga creciendo por la irresponsabilidad de la gente, no me voy a contagiar por irresponsable. Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy ahí con temas legales importantes. Y, ¿sabes una cosa? En las leyes de los hombres y en las leyes de Dios, la última palabra la va a tener Dios. Y todo el mundo que sabe qué hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda. El público. ¿Tú sabes cuántas vistas tuve en el trasnocho con Caro del 28 de julio? Casi un millón de vistas en un solo video. Hay programas que no tienen esos números. Y yo sí lo digo orgullosa. Yo sí lo digo orgullosa porque muchos que me utilizaron, muchas personas para subir sus cuentas de Instagram. Pues no, no dijo nada. Dice que va a ser jurídico el asunto, ¿no? Que ahora ya se va con una demanda. Y no es contra Telemundo la demanda. La demanda va a ser contra la empresa High Hills Entertainment, que es una empresa de Venezuela. Es el dueño que los contrató a todos. Yo hablé con él, es un señor monísimo. Pero realmente no creo que le asista la razón. O sea, Paola, tú estás grabando para El Dragón, que entra el 22 de julio al aire. ¿En qué canal va a salir? En el de las estrellas, en el 2 a las 9 y media. ¿De la noche? Sí. Ok. Entonces, si por cuestiones de pandemia están haciendo los escalonados, te avisan a ti tres semanas antes que te toca el martes, tú quedas que vas a ir el martes dentro de tres semanas, ¿te dan chance de una hora antes hablar, a decir que como tu mamá tiene Parkinson, no puedes ir porque donde se lo pegue es que pasa? ¿Te dan chance una hora antes? No. No. Y aparte uno tiene que ser como responsable con este trabajo. Y si ya quedaste, al menos que sea una causa de fuerza mayor, por ejemplo, que ella dijera, estoy contagiada yo. Ah. Pero así, así yo creo que no deberían de ser las cosas porque no afectas, no afectas a, afectas a muchas personas. Entonces, si de verdad no quieres, dices desde un principio, ¿qué crees? Mi mamá tiene Parkinson y entonces yo les pido que lo que dure la pandemia me hagan el paro de que yo pueda grabar acá. porque donde vaya yo y me contagie, contagio a mi mamá. Exacto. Pero a ver si el dueño acepta. Exacto. Y ahora hay otra cosa, Shania. Porque tampoco es justo para los demás que tú no vayas nunca porque todos tenemos familiares grandes o chicos o enfermos y no se vale de que nada más a ti te hagan el paro. O sea, entonces, yo tampoco quiero ir, yo tampoco, yo también tengo una abuelita, ¿no? Sí, exacto. Primero tienes que hablarlo con el productor y a ver si el productor acepta. Lo que no puede hacer es una hora antes. Y la demanda no creo que proceda, sinceramente. Ahora, hay otra cosa en el mundo de la rumorología y de la especulación y si se lo comprueban a Carolina, creo que estará todo en contra de ella. Porque tal parece, Shania, que en este confinamiento es muy válido decir no quiero contagiar a mi mamá porque está enferma de Parkinson, por eso no voy, señores. Es muy válido, Y entra derechos humanos y entra todo. Sí, pero Shania, también hay otra versión, especulación, de que ella llevó a su mamá al pericurista, a las uñitas, a las pestañitas, ¿cómo se llama? A las cejitas, al sacado de cejitas y entonces si se lo comprueban o encuentran que ella sí fue allá a la estética o al salón de belleza, pues se le viene todo en su contra. Pero no, es que todo eso es irrelevante porque en cada casa hay alguien enfermo de algo o un viejito o alguien con diabetes o alguien con presión alta o alguien con síndrome de Down, yo qué sé. O alguien mayor. Exacto, es lo que yo digo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hablarlo con el productor y si el productor acepta, pues acepta y si no acepta, pues como gente decente dices, entonces, te prefiero que no me pagues en lo que dura la pandemia, me voy para ni fallarte a ti ni fallarle a mi mamá. Lo que no se vale es una hora antes o querer tener el privilegio porque como ella dice, yo, en uno de mis Instagrams tengo un millón de views que no los tiene ni el programa, pues sí, pero ¿y? Eso no es excusa. Pero te contrató el programa y te pagan un sueldo, ¿no? ¿y te le parece tan poco importante el programa para que lo demanden? Bueno. ¿Y para qué se mete? Si ella tiene más seguidores, como dice. Bueno, pues a ver, Paola, platícanos, la hija de Lucha Villa, Rosy Miller, habla del, del cuadro que le hizo Diego Rivera a Juan Gabriel, no entiendo, platícame tú qué pasa ahí que no entiendo ni nada. Pues nos cuenta del cuadro que le hizo Diego Rivera a María Félix porque acabó en las manos de Juan Gabriel. Entonces ella tiene como la información y nos los quiere contar. Pero ¿por qué? ¿Ella es, digamos, vende arte o...? No tengo idea cómo está entera del asunto. Por ser la hijada de Juan Gabriel, acuérdate que era compadre de Juan Gabriel el de Lucha Villa. Ah, claro, entonces por eso ahora tenemos información. Sí, está hablando la hijada, no es cualquiera tampoco. No me la ninguné, no me la ninguné. Ok, 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 ok. Bueno, vamos a ver. Él obtuvo ese cuadro con un amigo de Ricardo Luna que era él, Ricardo era el coreógrafo del Teatro Blanquita y él tenía un doctor muy importante que era el dueño de ese cuadro y entonces Alberto lo quería comprar y lo compró desde aquel entonces y este doctor que él era muy importante de mucho dinero y ella era una señora muy arreglada que creo que había sido como bailarina clásica, algo así. Entonces ellos eran amigos de Lola Olmedo y a su vez pues de Diego Rivera y de todo este grupo de gentes. De ahí sí yo te estoy hablando de hará 50 años, ¿eh? Era otro el mundo del arte antes, ¿eh? Era otro. Entonces, este eso es lo que yo recuerdo. Ah, caray. Pues ya hay varias versiones. A mí Guillermo Pouz, el abogado que lleva el caso este también del cuadro, me dijo fue un regalo que María Félix le dio a Juan Gabriel en agradecimiento por la amistad y porque también Juan Gabriel, acuérdense, le compuso varias canciones a María Félix. Tenían una gran amistad y le dijo porque acuérdense que también está la versión de que a María Félix no le gustaba ese cuadro. Que tenía deudas. No, claro que encantaba, pero tenía deudas y que él le dio dinero. Hasta ahí entendemos muy bien, pero lo que pero lo que no entendemos. ¿Qué importa si Diego Rivera era amigo de un doctor hace cinco años? Lo que dice es que el cuadro no aparece. Es lo único que importa. Se lo haya comprado o no se lo haya comprado y ya nadie está ahí para decir si era amigo del doctor y el doctor le sacó las anginas a Diego Rivera y se lo dio y bueno, yo qué sé, pero aquí lo que nos brinca es cómo Juan Gabriel le da este cuadro ni siquiera en venta, en préstamo, en ahí te lo encargo al gobernador de Chihuahua. No fue así. A Duarte. Ese cuadro estaba en su casa cuando él fallece en una de las mil casas de Juan Gabriel. Cuando él fallece dicen que una de la gente que trabajaba para Juan Gabriel dijo bien preocupadote ay qué voy a hacer con este cuadro se lo voy a ir a que me lo cuide Duarte que no encontró a Duarte y se lo dio al asistente de Duarte y el cuadro no aparece. Ahora que Dios no es libre de pendejos con todo respeto con iniciativa, ¿no? Pero bueno. El chiste es que el cuadro no aparece por ningún lado. No. Vámonos a un core y vale tres millones de dólares. Vámonos a un core y a volver. Vámonos porque Juan Osorio dio fuertes declaraciones referente a su hijo Emilio de quien dijo ahí con Monse y con Yolanda en el programa que él pensaba que su hijo era gay. Ah, caray, vamos a escucharlo. Emilio empezó a trabajar muy pequeño conmigo pero de repente cuando hicimos Mi corazón es tuyo que es con Silvia Navarro y todo esto él era como muy ¿te acuerdas, hijo? Muy educadito, ¿sabes? Demasiado educadito y yo estaba en un conflicto tremendo porque como papá empiezas a visualizar si va a ser de un sexo o del otro. Yo estaba convencido que iba a ser gay y entonces yo decía entonces empecé a trabajar mi rollo y luego fui a ver a un psicólogo que era el cuate mío y le dije a ver, dime, güey ¿cómo me tengo que acercar con él y todo? Yo no quiero que me rechace como papá o que sienta que yo le... No, ¿sabes? Y entonces voy a hablar con él esto lo voy a contar neta entonces voy a... Ya me dijo habla con él y todo tranquilo entonces un día llegó al camerino nunca se me va a hablar pero lo tengo que confesar estaba su coreógrafo con él y salió a la puerta y entonces yo con mi rollo que traía abro la puerta del camerino y era la hora de la comida entonces yo llego a la hora de la comida y le digo y le digo a su asistente al que lo cuidaba le digo ¿dónde está Emilio? Dice el camerino yo le mandaba a traer la comida el camerino está solo voy a llevar a la comida me dice no está con su coreografía y yo sacó el coreografía y llegó y ¡prá! a la puerta y así sin avisar y entró y pues estaba Emilio así sentado y ahí me cayó un 20 entonces lo agarré ¡pá! lo saqué lo senté en una silla y le dije mira Emilio pa, pa, pa y Emilio bien serio así chavito me dice papá pues qué bueno que vamos a hablar sí te voy a decir la verdad digo ¿qué Emilio? y ya sabes tú por dentro de todo me dice que sí soy gay y me quedé frío ¡frío! pero le dije pa le digo yo te apoya y se empieza a reír que me un abrazo papá el día que yo tenga alguna duda te la voy a preguntar a ti bueno pues ahí está las confesiones de Juan Osorio que al final de cuentas terminó siendo también manager de la criatura y acaban de grabar ahorita su más reciente producción discográfica ¿no es? pues una anécdota todo para triunfar el muchacito Paola platícame qué pasó con Naya Rivera esta chica que dejó el burofánito de cuatro años ay ya sé es una tristeza hoy fue el funeral de Naya y este y también le hicieron la autopsia y confirman que todo fue un accidente que no que no que no fue nada más que un accidente tristemente no ha descartado asesinato descartado si todo secuestro sí 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 o que ella haya decidido quitarse la vida un suicidio lo que yo no entiendo es por qué no dicen fue un accidente ok pero por qué le agarraron las algas este la corriente o sea sí digo para quitarnos la duda pero bueno ya pues fue el sheriff dijo precisamente tú deberías de ser sheriff Shani porque dijo precisamente eso dijo que ya en los estudios y en la investigación la misma oleada o la misma corriente de ese lago que es artificial y que tiene sus corrientes fue alejando el bote de ella y ya cuando intentó regresar no le alcanzó ya ni el oxígeno ni las fuerzas lo único que alcanzó con sus fuerzas es a meter a la criatura al bote echó al niño al bote y salvando al niño pero ella ya no pudo salir ya no tuvo fuerzas y no tuvo quien la le ayudara le diera la mano para exacto esa que triste y que lamentable por eso viste como se veía se lavó todo pacífico es horrible es horrible tú lo ves y dices yo no me meto ahí no 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 pero luego luego también los accidentes pasan en un segundito y o sea ni ves de dónde o sea una tonta una caída uno lo que sea el charco sí por eso hay un dicho que dice Dios líbrame de las aguas mansas que de las tormentosas me libro yo tú ves un agua mansita se metió a nadar exacto mira no vio las corrientes de abajo que es lo que traen las aguas mansas de las tormentosas tú ves que hay tormenta nadie se mete al mar exacto o corres o corres sí bueno nos ibas a platicar de Alejandro Fernández y mi querido Raúl Brindis adorado platica así es en exclusiva el día de ayer Alejandro Fernández tuvo una conversación con Raúl Brindis aquí en esta plataforma de Euphoria y vamos a escuchar porque le dio unas revelaciones muy muy contundentes referente a que Alejandro Fernández dice que por la pandemia tiene fíjate depresión angustia miedos ansiedad vamos a escuchar o sea lo que tenemos todos en el mundo vamos a ver pobrecillo pues ha sido difícil me ha sorprendido muchísimo la verdad ya ahorita pues con ataques de ansiedad con un poco de desesperación la verdad no ha sido nada fácil pensé que o más bien yo creo que todo el mundo pensamos que que esto no iba a durar tanto tiempo y la verdad pues lo he tomado con mucha calma este he disfrutado muchísimo en mi familia pues he reflexionado he interiorizado muchísimo hemos estado trabajando en aunque no no en en el escenario pero sí con con mi oficina viendo ver qué colaboración es este qué canciones sacar y cosas así pues me vino a partir la madre Raúl porque estaba feliz estaba feliz más importante de mi carrera en todo el mundo claro y pues estábamos a punto a punto de sacar ya boletos los teníamos estábamos a punto dos meses de iniciar la gira y pues tuvimos que cancelar a mí de repente si me cambian las depresiones porque así canto mejor las canciones bueno sobre todo las depresiones pues hay que estar positivos viendo siempre para adelante y hay que hay que pensar que esto bueno tarde va a tener va a llegar un momento en que se va se va a terminar o sea no hay que desesperarnos todo mundo lo estamos pasando muy mal este como te digo o sea yo también me han llegado momentos súper difíciles pero como dices o sea soy una persona por ejemplo en mi casa yo soy el que tengo que estar fuerte porque si no se me vienen abajo como fichas denominó todos mis mis criaturas mis hijos toda la familia no entonces hemos estado aquí apoyándonos dándonos hombro con hombro y apoyo este unos con otros pero pues es lo que tratamos de hacer no ver ver hacia adelante y ver ver al final del túnel que ya viene viene la luz no pues ya escuchamos ya escuchamos ahí al potrillo confesando que efectivamente con esta pandemia tenía muchos planes venía su disco sus presentaciones pero sobre todo dice que la responsabilidad él como cabeza de familia que él no puede ni quejarse ni doblarse porque tiene la responsabilidad ahí de sus hijos y que él sigue trabajando con ellos para que sigan Shanique y Pau la carrera también pues ya de don Vicente y de Alejandro y que también está haciendo mucho ejercicio y mostró algunas fotografías que ya es talla de cintura 30 imagínate está delgadísimo sí está guapísimo y está rayado lo vi hermoso mi potrillo mi novio hermoso bueno quiero decirles que Bárbara de Regil y felicidades a Raúl Brindes así es Raúlito buena entrevista así es excelente y Bárbara de Regil quiero decirles que dice que con sus manos esto lo puso en una foto ella sana que le sana los dolores es que la mente es tan poderosa mi rey tan poderosa que ella dice que se toca si le duele la panza se soba las manos se toca la panza y dice aléjate dolor y que se va porque tu mente es la que determina verte como víctima verlo todo mal ver lo bueno o lo malo es que tu mente es decir tú que tienes que ordenar y entrenar tu mente para que no vean lo malo para que veas lo bueno y entonces el inmundo cambia alrededor tuyo y es parte también lo que pasa es que se nos ha perdido durante los años y el transcurso y el internet y todo es medicina tradicional así nos curaban las mamás y las abuelitas nos sobaban nos curaban de empacho de susto de todo con sobarte y la verdad si sentías ese alivio y la verdad si te curaban sobre todo cuando te tronaban el empacho y era con puras manos y la fe manos y fe manos y fe y salías adelante así es tienes un minuto Paola para decirnos qué pasó con Jorge Falcón ay no eso parece que escribieron un sketch pero no es así porque resulta que le robaron encontraron a los que le robaron le regresaron lo que le robaron él les otorgó el perdón y luego lo volvieron a robar tuvo que vender su camioneta si no pobre y tuvo que vender su camioneta porque no está fácil lo que estamos viviendo todos la verdad que sin chamba y todo y resolver diario hay que vender cositas o hay que resolverle de alguna manera pero yo no lo puedo creer te juro que parece un sketch vamos a verlo vamos a oírlo ya vendí mi coche para poder comer ya vendí una camioneta ya me robaron una ya mil cosas o sea si ha sido una etapa complicada señor Falcón si señor pero esto es lo que nos hace ser mejores madurar nos hemos visto envueltos en una situación uy tengo compañeros que están mejor que yo de veras yo por lo menos ahorita ya o sea con lo que vendí mi camioneta me alcanza para unos días para unos días más y aguantar aguantar eso hasta donde aguanta hasta donde se vaya he enseñado he aprendido más cosas de la vida como la vida te va enseñando cosas con tus fracasos que no son fracasos son aprendizajes entonces voy a tratar de ver algo nuevo yo siempre busco algo nuevo buscar ser mejor tener mejor mis cosas hacer las cosas mejor porque pues para eso estamos en la vida bueno vámonos a un corte y ya volvemos bueno y ahora sí mi querida Paola Toyos que la recordamos en la telenovela que acaba de terminar de Rubí con el güero Castro precisamente en la que la hacía de Shanique Berman no no es cierto de periódica muy linda estabas muy simpática y ahora no se les olvide que empieza el 22 de no ya empezó ya empezó empezó el 22 de julio a las 9 y media de la noche por el canal de las estrellas el dragón con Sebastián Rulli y ahí sale de Buchona de esposa de narco y además ahora va a empezar con Nacho Sada esta nueva telenovela te voy a decir que me llamó la atención de esto mi querida Paola acabamos de tener a Jorge Aravena hace tres días en el programa y nos dijo que su ilusión en la vida es trabajar con Nacho Sada en esta nueva telenovela no sé si te lo dijo a ti sí sí me comentó y dije a Gerardo que quiere volver con Paola no no creo que sea eso yo creo que ahorita Jorge ya tenemos yo creo que es cuando mejor nos hemos llevado la verdad que ya superamos la separación los pleitos todo todo ya es como más maduro somos somos familia al final y al cabo tenemos a nuestro cachorro en común que es nuestra adoración entonces tenemos muy buena relación muy buena relación bendito Dios que le hemos sabido llevar ¿qué edad tiene y cómo se llama tu bebé? se llama Diego y tiene 11 años es el único que tienes sí y vive contigo y vive y vive aquí conmigo pero también va mucho con Jorge sí nos dijo que se llevan increíble ¿por qué se separaron? infidelidad no no bueno que a mí me conste no no fue por eso fue por este y nunca yo la verdad que yo soy de las mujeres que si le buscas le encuentras yo nunca busqué no fue por eso yo creo que fue por pues no sé por muchos pleitos había muchos pleitos entonces ya cuando cuando se desgastan las cosas así cuando estás viendo que el niño que están peleando los papás yo creo que no es sano entonces pues tomamos la decisión de separarnos y pues fue duro fue triste me costó mucho a mí también superarlo porque pues es un fracaso al final y al cabo ¿hace cuánto se separaron? ya va a ser casi seis años ya pasó mucho tiempo ¿él te pidió la separación? yo creo que llegamos a al acuerdo los dos porque nos nos separamos en algún momento volvimos tres años y este y volvimos a decidir separarnos entonces si le intentamos si le echamos ganas para que funcionara para no romper una familia pero al final de cuentas creo que la mejor decisión es esa de pues vivir con tranquilidad con amor con o sea ¿pero tú estás sola o tienes pareja? no, yo estoy sola todavía estoy sola yo también o sea si tú estás sola él está sola en la novela de Nacho Sada él quiere entrar en la novela de Nacho Sada es un llamado del destino ¿no? no yo creo que no yo creo que si fuera de volver ya hubiéramos vuelto yo creo que ahorita nos llevamos demasiado bien así yo no lo cambiaría por nada porque ya es y nos hablamos muy seguido y hablamos por teléfono y nos contamos cosas o sea si es una buena relación gracias a Dios gracias a Dios que si discutimos de repente sí o sea hay cosas que no estamos de acuerdo o la educación del niño o esto entonces ponemos nuestros puntos entonces hasta que llegas a un acuerdo pero ya no son los pleitos que eran antes entonces ahí vamos bien ¿y te gustaría volverte a casar Paola? ay no sé no sé si casarme si me gustaría tener alguien en mi vida sí cuando se ve tampoco es algo que estoy buscando a mí me costó mucho reponerme de la separación de volver a ver por mí por mis cosas por este no sé a mí como mujer yo me había olvidado mucho entonces ahorita yo me siento bien me siento contenta regresé al trabajo que eso para mí es fundamental me hace muy feliz la verdad este entonces pues ya la vida va fluyendo si me toca me tocará alguien a mi lado si no también estoy muy bien dedicar pues a mi trabajo mi hijo que es mi mi todo en la vida entonces este ahí está pero tu hijo tu hijo es el hijo de Jorge Aravena que fue casado anteriormente con Jenny Martínez ajá y con ella también tuvo dos hijos varones tres tiene dos hijos varones y una niña bueno niñas ya son unos chavos bien grandes o sea el más chiquito tiene 20 y se llevan con tu hijo porque finalmente son hermanos de papá o no se llevan no increíble increíble la relación que tienen o sea me lo consienten muchísimo cuando Diego se va viven en Miami cuando Diego va para allá lo llevan a pasear y a los jueguitos y al esto no no y Jenny también Jenny también lo consiente mucho a Diego también tenemos buena relación por allá yo con los niños pues a mí me llaman estamos en contacto cuando el mayor se va a vivir con la novia y tiene su departamento me habla me hace zoom me enseña su departamento o sea yo comparto mucho con ellos wow o sea si volverías a andar con un hombre que tenga hijos no es por eso no eso nunca me detuvo yo cuando conocí a Jorge el mayor tenía 10 años y ahorita tiene 23 o sea ya hace hace mucho tiempo no eso no me importa de hecho a lo mejor yo creo que sería mejor tener una relación con alguien que ya tuviera hijos y yo ya tuviera hijos como para dedicarnos a nuestra relación y no andar pensando en tener hijos exacto que eso también es muy cansado para alguien que ya tuvo hijos que te esté diciendo quiero tener un hijo quiero tener un hijo quiero tener un hijo ¿no? o con alguien que sí exacto yo por ejemplo yo ya no quisiera yo ya no quiero tener más hijos yo creo que yo ya a mi edad y todo ya con Diego estoy muy bien ay tú eres jovencita ¿qué edad tienes? 28 ay sí ¿cómo supiste? no pero ya no ya 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 no ¿qué tal? me cacho que tengo 28 no ya no es la misma paciencia yo creo y aparte ya volví a trabajar y todo entonces estoy muy feliz así un bebé requiere mucho tiempo mucha atención mucho mucho estar ahí no y con la pandemia también bajan las ganas ¿no? dices oye trae un chamaco a este mundo no 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 imagínate y encerrados y así no no está tan fácil exacto y si está solito aparte del tuyo ¿no tiene así como problemas de que oye voces y cosas raras? no bendito Dios a veces lo veo hablando solo pero sabes que pasa también que tienen los juegos en línea todos hablamos solos todos hablamos solos con los audífonos el micrófono y está conectado con los amigos bendito Dios porque por lo menos así se pueden juntar un ratito a las tardes si la pandemia hubiera pasado cuando no existían los celulares no cállate Shani no 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 sé qué hubieran comunicado no nada no sé no 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 si ahorita con el celular haces todo o sea ahorita estamos haciendo el programa pues estamos haciendo un programa sí o sea fíjate lo magnífico que es ¿no? es otra cosa y por qué no andas con nadie Paula si estás muy guapa y estás además trabajando y yendo besa a Sebastián Rulli a este al otro ¿por qué no? pues porque no se ha dado Shanique porque pues no ahorita porque estamos encerrados y ahorita qué miedo conocer a alguien así que tenga que tenga COVID y dices no bueno no pero no se ha dado la verdad que yo creo que todo llega en el momento que tiene que llegar sí de repente mis amigas te presento y de este y el otro pero pues no la verdad que yo soy de la de no presionar las cosas sin estado a mi tiempo y me lo tomé muchísimo para mí sola y para mi hijo y para mi casa y para así y este y no no es algo que me urja pero no te echas tus remembers con Jorge no 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 porque sería yo creo que si lo hiciéramos yo creo que sería muy difícil separar cosas y bueno no hay nada que separar yo te invité a ti al programa no a tu perrita ay ya ven acá ven aquí que vergonza no es que esa raza también híjole huelen oyen y diadran por cualquier cosa sí niña ya niña yo así le digo a Danielita niña y me dicen no me digan niña dime Dani o dime mi amor pero niña niña sí esas niñas de cristal niña de cristal sí cuántos años tiene Dani Dani tiene 12 ya vienen los 15 años pues como Diego que tiene 11 ya están como en una edad entre que ya están dando el brinco a la adolescencia y de repente sí la edad de la punzada tiene 3 hermanitas más chicas ay yo quiero una más oye es que amo a la niña qué alegría qué compañía pero sabes es diferente yo creo que tú que ya eres abuela es muy diferente ser mamá que ser abuela yo le digo a mi hijo que cuando tenga sus hijos yo voy a ser la abuela yo no los tengo que educar yo voy a ser la abuela que los consienta los besen los juegue los todo no creas también uno es bien metichi y como me dijo ayer a Alicia Machado que la tuvimos de conozcora dice yo regaño a mis cólogos tú crees que no vas a regañar a las nietas imagínate oye bueno pues te deseo que te vaya increíble con una chozada estás tratando de ayudar a la aravena a entrar o no pues no es tan fácil porque tampoco tienes juntas en persona todo es así como por whatsapp por chat y así no es tanto no fluye no 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 es así o sea Nacho lo vi alguna vez pero antes de que empezara la pandemia y luego el proyecto se le fue retrasando y luego nos hicieron mandar castings por video por grabados en casa entonces ¿y si ganas como la novela? este quererlo todo creo pero todavía no es definitivo andan en el en el título andan en eso gracias Paola Toyos por haber conducido a ti hermosa muchas gracias gracias mi Rolis hermoso gracias a todos hermosos a Fer a Jess a Carmen a todos los que a Charlie a todos los que están en la cabina y sobre todo gracias a ti que nos hicieron escucharnos y de vernos de lunes a domingo que Dios te bendiga hasta mañana muy